Hola gente, bienvenido a este nuevo canal, bienvenidos a un nuevo video de Albion Tengo tiempos de jugarlo, te haré mostrarlo No recuerdo como me... Mal palabra, ok Este, le haré tiempo de jugarlo Y quería mostrarlo Con mi portátil nuevo, para que lo veáis Se ve como se ve, el MSI Bravo 15 Debajo tenéis el nombre y las especificaciones Voy a ver ahora cuando pare de pelear No se porque me pegue a esta persona Bueno, pero me da experiencia Tengo tiempos de jugarlo Sabes que este juego lo puedes jugar En cualquier dispositivo prácticamente Vale, vamos a ver los ajustes Eso, ah, peso mucho ¿Dónde está mi burro? 20 por listo Voy a hacer que me ataquen algo Vale Entonces, déjame ver En los ajustes del juego La parte gráfica La parte completa, 60 No da más, ¿no? Pero, a ver Poder elegir Esta es la taza de la fresca, ¿no? Venga, 120 No lo ve Bueno, no lo noto mucho, realmente Quizá Soy yo, ah Quizá vosotros se lo veis, pero yo no lo veo Bueno, no recuerdo Los comandos Para atacarle Al bicho, y lo siento Pero tengo tiempo sin jugar Me estoy dando vida Bueno, siempre que tengo un nivel alto Y ya no me hace daño Bueno, sacamos un poquito de cuero Bueno, pues este es un MSI Ya estoy subiendo una serie de juegos Por si los quieres ver Si te llama la atención el portátil Una serie de juegos Que he solido... Solía jugar yo En mi ordenador normal Y lo estoy jugando con el portátil Para... Para mostrarlo Eh... Algo que me sucedía mucho Ya sé... Me quiere pegar Algo que me ha pasado mucho Que yo quería comprar el portátil Y no veía Como se veía en los juegos Bueno, a veces pasa Que me quiero comprar una tablet O lo que sea Y no sé como se ve Sea tu juego Puede ser que tienes Como se ve Este juego Por si quieres jugar Como tú eres amante del albion online Que me gusta He jugado en tablet En... En el móvil Y empecé Y lo he subido Pero en este caso Con este portátil O sea, si ves como se ve En este portátil Venga En el otro árbol Este Vale ¿Qué pasa? No diga este Vale Si ves como se ve Es un juego que me gusta mucho Me quita tiempo Entonces he dejado de jugarlo Por falta de tiempo Pero eso es lo que me gusta muchísimo Ahora vamos a ir a la ciudad A ver como se ve Y aprovecho y dejo todas las cosas que tengo Bueno digo yo voy a ir a la ciudad Ojalá pueda llegar O sepa llegar Porque no voy a mentir Yo estoy un poco perdido Si yo creo que es por aquí Vamos a ver Si por aquí arriba ¿no? Lo he dejado aquí y me he dejado de jugarlo Estos me pueden... Me pueden matar Estoy con el... Estoy pesado ¿eh? Estoy muy pesado Por lo que vi Por lo que vi Bueno pues este portátil Yo quería comprarme un portátil gamer Y... Y este Espero que se esté escuchando bien la voz Este portátil Lo he conseguido en Amazon Pero no en Amazon Prime Pero no en Amazon Black Friday que ahora viene Si no Estaba esperando Black Friday Pero este estuvo una oportunidad En el... En el... En el... En el... En el... En el warehouse En la instalación Es que no sé ¿Dónde está? Yo estoy allí Y tengo que ir a esta Si para ti Este... Decía que tenía Un... Un pequeño detalle En la parte... Trasera Que no se ve Porque es donde están los ventiladores La que tú apoyas De menos de un centímetro Yo debo decir Que realmente no he conseguido nada No he visto nada Ni de un centímetro Ni de dos Ni de medio Ni de nada Realmente no lo he visto Y por ejemplo La tablet Que compré Que he subido juegos Con la tablet también Venía con la caja Un poco maltratada La caja del... Del producto Sin embargo La... El producto venía intacto Nuevo Totalmente nuevo Y siempre Si no te gusta Si no te convence Lo puedes devolver Que es una ventaja Entonces bueno He descubierto eso Hace algo de tiempo Y estaba detrás De un portátil Y apareció este Y bueno Me gustó Creo que es por aquí Donde se va a casa Voy a ir caminando Voy a dejar las cosas Quiero ver como... Uh... Se ve el pueblo No se que ha sonado Pero bueno Me da un poco... Un poco igual Porque lo que quiero es mostrarlo La jugabilidad Ahora no... No voy a jugarlo De hecho lo voy a desinstalar Y dejaré instalados Son los que suelo jugar Normalmente Quizá lo dejo instalado Si os gusta Puedo seguir trayendo Algunas cosas No soy amante del pvp Sin embargo Si quieres que traiga pvp Puedes poder ir a la zona Pero me van a dar Feo Muy feo O puedo ir a las mazmorras Me gusta Que es lo que a mi realmente me gusta Y eso que es Un agasto O sea Bueno y tengo una vaquita de carga Como va muy rápido O sea muy rápido Muy raro caminar No se Este... Este es un animal super lento Pero que te permite llevar mucha carga Si quieres saber cosas del avión Pues tengo otros videos Y hay gente que también sube videos Que es muy bueno Es explicativo Es que yo solo juego Y voy subiendo como juego Pero no... No explico de que va el juego Ni nada de eso Y... Ya viste que subí la tasa de refresco Realmente se nota mucho Lo puedes poner 60 Y... No... No se nota En este tipo de juego No se nota mucho Vamos a ver Como se ve en la ciudad Con... La cantidad de gente Lo bueno es que le están en SSD Ve a ver como se carga de rápido Lo bueno es rápido Y yo no tenía SSD Amame como quieras Pero yo no lo tenía A ver... ¿Dónde está el tío? Uy, entre toda la gente Bueno veo... No veo el tío Quiero... Darle click Y yo no sé dónde estaba Ahí Vale... Vamos a reparar todo Y... Vamos a dejar las cosas abajo Peso mucho eh... Como dije Vale... Ya reparado... Dejarme pasar... Dejarme pasar... Me voy a tener que subir en el burro Porque si no voy muy lento Y aquí... Oh... Vale... Entonces aquí vamos a dejar... Yo voy a dejar esto... Como no estoy jugándolo... Voy a dejar los... Los cuernos... Las maderas... Cuando vuelvas a tomarlo... O en algún momento que quieras volver a jugarlo... Cojo las cosas... Pero ahora como no lo estoy jugando... Vamos a dejar esto aquí... Hay gente haciendo PVP por allí... Vale... Ah sí... Pues ya habéis visto... La carga aquí... Es brutal... De dinero... No estoy... Ve... Me carga bastante rápido... De dinero... No estoy muy allá... A ver... A ver... Y... Bueno... Vamos a... No quiero meter otra vez por aquí... Vamos a ver que... Matamos algún bicho... Es que... Quiero que veas como se ven los gráficos... Ya lo estás viendo... Y la carga... Lo que me impresiona es la carga... Es que antes esperaba mucho... Tenía un disco duro normal... Y nunca había tenido un SSD... Para tener vídeos en YouTube... Pues... Me pasó... Lo que quieres que te diga... No... No tuve esa posibilidad... Voy a bajarme... A ver... Como voy de peso... Ok... Es que no recuerdo los comandos... Si no... Me metiera adentro... Pero no recuerdo mucho los comandos... Mato unos pechitos... Ajá... Monebrillas... Ah vale... Es que está muerto... No sé... Vamos a quitarle el puerito... Bastante básico... Este árbol... Que me viene bien... Los dos... Es un juego... Es un juego que me gusta... Y lo tienes en el móvil... Si no lo quieres... Tú vas en PC... O no te va bien el PC... Lo que sea... Pues lo puedes jugar en el móvil... Por supuesto... Todo será pequeñito... Pero... Bueno gente... Yo voy a dejar el vídeo hasta aquí... Espero que te haya gustado... Dale like... Coméntalo... Compártelo... Con un amigo... Pues... No lo estoy jugando ahora... Lo digo... Pero si me atrevería a jugarlo otra vez... Con... Con gente... Eh... Con amigos... Pero... No lo estoy jugando porque me quita mucho tiempo... Realmente ahora con el trabajo... Pues no tengo mucho tiempo... Pero... Eh... Si lo jugaría... Así que si te animas... Y tal... Tienes un clan... Que no me echen... Porque yo... Estoy jugando poco... Eh... Me dice... Y lo jugamos... Y yo soy mamás morra... Me gustaría ser mamás morra... Es crear... Este personaje... Para curar... Precisamente para entrar en mamás morra... O sea... Quiero especializarme en curar... Vamos a quitar unas piedritas... Ah... Mira... Más agorita... Perfecto... Vamos a darle a este bicho... Y bueno... Como dije... Espero que te haya gustado... Y nos vamos a ver en un próximo vídeo... Voy a volver a subir otro vídeo... Con otro juego... Con esta... Con este potátil... Si te lo vas a comprar... O alguno parecido... Pues bueno... Yo te lo aconsejo... Me imagino que estará más económico... Porque a medida que pasa el tiempo... Bajan de precio... Y bueno... Por lo menos ves como se ven algunos juegos... Y... Si quieres ver como se ven los otros juegos... Pues... Vas entrando en mis... En mis otros vídeos... Y los ves... Y si quieres que suba algún juego específico... Y yo lo tengo... Pues... Me lo dices y lo subo... Bueno gente... Besitos... Cuídate... Y hasta la próxima... Chao... Chau... 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 Chau...